El secretario de Turismo, Juan Carlos Calimayor Franco, informó que Tapachula estará de fiesta con el quinto torneo de PESVLA 2011 que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril en Puerto Chiapas. Al respecto, Fernando Bárcena Migueles, presidente del Comité de Pesca de la Costa de Chiapas, dio a conocer que la pesca deportiva llevará el nombre de Clemente Couturier, puesto que fue un hombre conocedor de la pesca deportiva. Asimismo, dijo que premiarán al pescador que presenta el PESVLA más grande en cuanto a su peso, que no esté maltratado. Habrá un juez que calificará varios detalles por ejemplar presentado en la báscula. Estarán premiando los esfuerzos de los pescadores con un automóvil marca Golf 2011 para el primer lugar, una embarcación de pesca para el segundo lugar, el tercer lugar, un motor Yamaha de 15 caballos de fuerza. Fernando Bárcena informó que se tiene confirmada la asistencia de participantes de El Salvador, Guatemala, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, entre otros. Dicha agrupación contará con el apoyo del capitán de altura, Andrés Ordaz Galindo, ya que cada año que se realiza este torneo, se les brinda todo el respaldo necesario. Aseguran que el Comité de Pesca de la Costa de Chiapas está adherido a la Federación Mexicana de Pesca Deportiva y cuentan con las normas que marca dicha agrupación. Además que si se presentara alguna condición climática, suspenderán el torneo reanudándolo al siguiente día. ¡Gracias!